El circuito de Barcelona-Catalunya es un circuito de cuatro kilómetros setecientos metros, tiene trece curvas, de las cuales ocho curvas a una derecha, cinco a izquierda, un circuito de doce metros de ancho, en general es un circuito rápido, una recta de más de un kilómetro, un kilómetro cuarenta y siete metros, donde se alcanzan puntas ya similares a las de Mugello, que son alrededor de los trescientos cincuenta y cinco kilómetros por hora. El circuito de Barcelona es un circuito difícil, de apuradas de frenada, dos grandes apuradas de frenada, una final de recta y otra en la curva de la caixa. El curbón es muy importante, después de la primera chicane de la curva uno, dos, pues la tres, esa larguísima ahí se derrapa muchísimo. A la bajada también y subida a la moreneta, esas son curvas de mucho cambio de dirección y con gas. Y luego las dos curvas de entrada meta no puedes fallar, son rápidas, de bajada, y yo creo que quizá ahí no está el tiempo, pero sí es muy fácil perder tiempo en esas curvas de bajada. Bueno, han sido veinticinco años en los cuales hemos vivido muchos campeonatos, hemos vivido una progresión ascendente del mundial impensable, y yo creo que ha hecho un gran trabajo adornado a todos los niveles, tanto en la progresión de conseguir campeonatos desde el CEF, hacer circuitos, correr donde hay circuitos que se han mejorado muchísimo a nivel de seguridad, las imágenes que tenemos, mil y una cosas. Yo creo que en su momento, hace veinticinco años, yo estaba en el dos y medio, justo debutaba en 500, y comparar esos momentos, esas carreras con las de hoy, ha cambiado muchísimo, ha abrucinado muchísimo, en el buen sentido, y hay que felicitar esa gran trayectoria que durante estos veinticinco años ha hecho adornado. Bueno, muy orgulloso de entrar en el marco de, ahí encuadrado entre uno de los mejores, entre los mejores pilotos del mundo, como españoles pues tenemos Ángel Nieto, pero luego pues están grandes pilotos, los cuales yo admiraba mucho, como era incluso mi compañero de equipo, Mick Dujan, los Reigny, los Swann, los Garner, o sea que estar ahí, entre ellos para mí es un honor, me hace muchísima ilusión además que lo pueda celebrar en casa, junto pues con mi familia, también vendrá a asistir un acto, creo que bueno, así, plan privado, pero en el cual pues será muy emotivo y me hace muchísima, muchísima ilusión. Sí, sí, Marc Márquez está muy vivo en el campeonato, a pesar de tener algún cero pues él ha conseguido puntuar, ha conseguido defender su posición en cabeza y al final pues está a tan solo 10 puntos de Jorge Lorenzo, creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y más que ahora que va a correr en casa. Bueno, todo apunta a que la tónica del Gran Premio se va a centrar pues en el Rossi Lorenzo y Márquez, son los tres favoritos en los cuales pues tiene más opciones, Marc Márquez va a luchar, lo va a dar todo, aún así puede que su Honda en aceleración pues aún le falte un poco, pero el resto lo pone en su pilotaje y las Yamaha son motos, yo creo que son muy efectivas, aparte de que tuvieron pequeños problemas de rotura, pues yo creo que eso lo van a solucionar y va a ser un gran premio apretado y de tú a tú. Bueno, como estadística, yo creo que ahí Jorge va muy rápido, pero Valentino es el que más veces ha ganado y Marc pues tiene hambre de un poco de la revancha del que robaron esa victoria que tenía en Muyelo, en la cual lo fulminaron un poco en la recta, o sea que van a salir los tres ahí a tope darlo todo, tampoco hay que descuidar a Dani Pedrosa porque yo creo que es un piloto muy válido y rapidísimo en un MotoGP, y si lo tiene todo en un sitio también hay que contar con él. Bueno, yo creo que Ducati es una gran marca, han conseguido una gran moto, es una moto competitiva, y lo único que les falta es un piloto muy muy top, yo creo que sus pilotos son rapidísimos, como es caso de Dobby y Anone, pero quizá les falta ese piloto crack que podría ser, que va a ser Jorge Lorenzo, que podría pues hacer que Ducati ganara carreras y luchar por el mundial el año próximo. Sí, Moto2, como siempre, apretadísimo, el campeonato está abierto totalmente, tenemos a, yo creo que nuestra baza es Alec Rins, Sam Lowe está líder, Rins está prácticamente enganchado muy pocos puntos, Lutti está ahí, o sea que es un campeonato que falla un poco, aparte de las penalizaciones que tuvieron el otro día en Mugello, pero suelen estar todos ahí y hacer una predicción es imposible, porque todos van muy apretados, corren igual, los mismos motores, es como una monomarca, entonces están todos ahí enganchados. Moto3, hay un piloto líder que es Brad Binder, él es un piloto que está a 49 puntos ya de ventaja, está destacado, lo tiene clarísimo, piloto frío, calculador, si puede ganar ganas, si no puntúa y si no pasa nada, yo creo que este va a ser el piloto en el cual ya a día de hoy va disparado hacia el título. Yo creo que no, después de la carrera que hizo en Jerez, las carreras que está haciendo, cómo está corriendo, piloto frío, un piloto oficial KTM, de los que ellos tienen como piloto puntero para luchar por el mundial, yo creo que queda mucho todavía, pero ya estamos, han pasado siete carreras, vamos a por la octava, está ahí líder, falla poco, van pasando las carreras y si no se desvía, yo creo que es el piloto balanzado, es muy pronto para ir hacia el título, pero sí que es uno de los favoritos ya. Este fin de semana va a ser el gran premio Barcelona-Cataluña, se prevé muchísima gente, va a ser un gran premio apretado, con emoción al máximo y con muchas opciones de los nuestros a ganar. Eso pues quiere decir que van a asistir mucha gente con sus motos a disfrutar de ello y lo importante es que a la carretera que sepan que cuando se acaba el gran premio la carretera no es un circuito y hay que volver a casa. Gracias. Gracias. Gracias.